Nosotros lo que estamos haciendo, yo envío una iniciativa para modificar el 108 constitucional y que el presidente de México sea juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. Cambiando el marco legal, considero, haciendo esta reforma constitucional, que van a haber elementos para juzgar al presidente, como cualquier otro ciudadano, repito. Pero si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente más que por estos delitos, entonces se tendría que explicar legalmente para no estar alebrestando o engañando, sino actuar con seriedad, con responsabilidad sobre este asunto. No estoy defendiendo a Peña Nieto, porque también no quiero que vayan a malinterpretarlo, estoy haciendo una explicación, porque la gente, que es lo que más me importa, tiene que tener todos estos elementos.